Esto pasó en Radio Con Voz. El padrastro del niño acuchillado por sus compañeros habló sobre la situación de violencia que vivió Bruno Ojeda. Hicieron tapar que no se divulgue a los chicos. Cuando fue el episodio, lo juntaron y le dijeron que el chico se quiso suicidar. Sí, los directivos no se manejaron bien. El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, habló sobre los disturbios en la previa de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense. Estamos en un contacto permanente con la prefectura, que es el municipio de Eduardo Paez, con la policía militar, con los directivos de Boca, con la Comebol. En todo momento, máxima alerta. El cantante de Conociendo Rusia visitó Radio Con Voz en el medio de su gira como solista en todo el país. Es un proyecto solista, Conociendo Rusia, aunque no tiene mi nombre, digamos, de pila, de NEI. Pero tiene el ruso, que te dicen ruso y ahí va Rusia, ¿no? Exacto. Sí, de algún modo, Conociendo Rusia es eso. Yo estoy conociendo siempre, de algún modo, en el presente y hacia el futuro. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio Con Voz.